Buen día a los amigos de la prensa que nos acompañan, a los seguidores del club a través de nuestra página oficial. Queremos dar la bienvenida nuevamente a Amazonas, agradecer por el compromiso y el apoyo que nos brindan en este periodo 2019, en este campeonato que venimos desarrollando. Hoy ratificamos nuestro compromiso institucional que tenemos con Amazonas para ser nuestro transportador oficial durante este campeonato y esperemos que sea renovado durante muchos años más, ya que un club de primera debe manejarse en la mejor aerolínea como es Amazonas. Bienvenido Garvelli y bienvenido a Edith al Club Oriente Petrolero. Gracias Presidente, muchas gracias. Bueno, un saludo para Amazonas. Es un honor y un orgullo nuevamente poder estar en esta alianza con Oriente Petrolero, uno de los clubes más importantes a nivel nacional y con Santa Cruz. Se refleja obviamente en este tipo de alianzas. Nos sentimos felices de que hayan elegido nuevamente a Amazonas y que ratifiquemos esta alianza para poder transportar tanto al equipo, a la parte técnica, a la dirigencia, a los destinos nacionales y a los destinos internacionales. Uno de esos destinos internacionales importantes es por supuesto Asunción, que es la sede de la Conmebol, a la que también por diferentes razones también tienen que viajar muchas veces, así que ahí también los vamos a transportar por supuesto. Y no solamente va a beneficiar al equipo en sí, a la dirigencia, sino también a quienes son socios activos que tendrán beneficio de un descuento en los pasajes en Amazonas. Así que esperamos que también cada vez más los socios puedan acompañar al equipo cuando se presenten en los escenarios fuera de Santa Cruz. Presidente, el servicio que tiene Amazonas de puntualidad, de calidad, está a disposición de toda la institución verde para que se puedan desplazar con la seguridad que siempre da la aerolínea. Así que de verdad que es un gusto volver nuevamente a firmar esta alianza. Creo que hoy es un momento oportuno para hacer conocer a nuestros socios que pueden acceder a un beneficio del descuento. Es importante que ellos conozcan de este beneficio que implica ser socio y estar transportado por la mejor línea de gris. Ratificamos nuestro agradecimiento, nuestro compromiso de poder seguir trabajando. Gracias.